Aún cuando, a decir de ellos, desviaron recursos, hubo acarreo, compra de votos, no lo digo yo, es lo que ellos dicen. Insisto, respetando la vida interna de ese partido político, se me hace muy poco y con tanto apoyo gubernamental los votos que obtuvieron, la participación que obtuvieron el día de ayer y antier en el proceso interno de ese partido político.